La nave espacial Apolo 11 orbitó alrededor de la luna con un periodo de 119 minutos y a una distancia media al centro de la luna se le dan el radio con respecto al centro de la luna directamente 1,8 por 10 elevado a 6 metros suponiendo que su órbita circular y que la luna es una esfera uniforme determina la masa de la luna y la velocidad orbital de la nave solo te dan G mayúscula está un poco aburrida la B la voy a hacer antes de empezar ¿cómo se vería afectada la velocidad orbital si la masa de la nave espacial se hiciese el doble? no influye para la velocidad se ve aquí ¿no? la masa que dice que si la masa del satélite es el doble que como influye la velocidad si la masa del satélite es el doble ¿qué le pasa a la velocidad? que se queda igual porque no influye para nada lo que estoy aquí es la masa de la luna la velocidad orbital la tengo pero me falta la masa de la luna ¿cómo la saco? me dan el periodo y el periodo no lo he usado ¿cómo calculo? a partir del periodo la masa de la luna ¿qué? yo digo ahí calcula o el doble bien bien, bien que es 2pi partido del periodo yo cuando no sabía que hacemos venía a calcular cosas sin tornizos y al final salía me ponía pon ¿qué cago con eso? ah ya está y ya me cae sin la masa la velocidad lineal no la velocidad angular por el radial ¿o no? el movimiento circular uniforme y todas esas cosas ah claro que la velocidad claro, claro no había caído yo que aquí la velocidad no se saca de aquí se saca de aquí por 1584 toma ¿qué pasa? un tío mete un goce vuelve loco le tocan el culo y es normal y ahora yo me alegro cuando hago un ejercicio si te vas a meter un goce dentro de dos minutos para que te alegra tanto salá y ahora de aquí saco la masa a ver la masa de la luna sería a ver la velocidad al cuadrado la r cuadrado pasa aquí arriba con r de abajo se queda una r y la g abajo por nada esto al cuadrado por r es que me preguntas ¿te da? como no me va a dar si yo es ingeniero 6,77 por el lado 22 ahora este no me da si si nada si hola ¿tá bueno? ¿tá bueno? ¿tá bueno? ¿tá bueno? ¿tá bueno? ¿tá bueno? its ¿tá bueno? Gracias.